¡Hola! ¿Cómo le va? Reciban un caluroso abrazo, Fernando Paloma con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. El partido de esta jornada es entre Unión Española y Botafogo. ¡Hola! 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 ¡Hemos comenzado a apretorse los cinturones! ¡Gabriel! ¡Pegado a la raya, sacada con la pelota! ¡Gilberto! 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 ¡Gabriel! ¡Gilberto! 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 Sassá, buena la entrada, la pelota queda ahí. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Clarencidor. Sassá. Y el jugador que sale con una genialidad para evitar la barrida del rival. Se ha tirado bien al piso, pero a lo mejor estuvo quien llevaba la pelota. Nicolodeiro. Marcelo Matos. Julio César. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Gabriel. Era un disparo fulminante, pero nada que pueda vencer este arquero. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Han llegado al descanso, Mario, y uno le cuesta creer que sigan empatados. Han existido bastantes oportunidades, pero hay que invocarla. Comienza el segundo tiempo. Vidal. Se están adueñando de la redonda. Es increíble con lo fácil que se quitan la marca de encima. Todo pelota en la barrida. Aquí puede haber una oportunidad. Rafael Márquez. Clarence Seedorf. José Antonio Castro. Bien, en el fondo tapando el centro. Julio César. Gabriel. Cambio en la posesión del balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esto sigue empatado. Los técnicos que deciden hacer cambios. Buena acción. Sanz se acabó el peligro. Se tira al piso. Se ensucia para recuperar la pelota. Gabriel. Nicolodeiro. Se acerca y crea peligro. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Se vienen varios cantos para tratar de mejorar el partido. Rafael Márquez. Rafael Márquez. Rafael Márquez. Rafael Márquez. Este es buena. Este es buena para meter la pelota al área. Y al final, Fernando, con todo el apuro que tenía, al final esa pelota la tira a cualquier lado. Si va a tener una. Si va a tener una para meter un centro que sirva es esta, señor. Vidal. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Ha llegado con lo justo para reventar esa pelota. Rafael Márquez. Nicolodeiro. No hay mucho que separe estos dos equipos. Últimos minutos del partido. Seedorf. Gilberto. Lleva la pelota a zona de peligro. Y esta pelota que no encuentra nadie para rematar. Es el día de los albañiles. Buena pared. Gabriel. Renato. Gilberto. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. Desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral. Ambos equipos están haciendo algunos ajustes. Renato. Renato. Se le han robado fácil. Hernández. Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. Se le han robado fácil. swords. Jele, si le han robado fácil. El tiempo se mueve.